Y continuamos hablando sobre el tema de la fotografía como parte de las artes visuales y para hablar sobre artes visuales y fotografías tenemos a Paula Parrini de origen chileno por su padre pero nacida en el Ecuador y tenemos a Edun León, español que ya se siente ecuatoriano por más que vive solo dos años en nuestra tierra Bueno, Paula tiene una larga trayectoria, tal vez se la conoce más como jefa de producción en largometrajes como El nombre de la hija, dirigida por Tania Hermida ha participado en una infinidad de producciones de cine y la vemos envuelta también en producción de libros, en lo que es el signo paradox, etc. Ella nos va a hablar sobre su carrera y en el caso de Edun, fotógrafo con mucha experiencia en medios de comunicación en diarios españoles como El País, en México y también en medios ecuatorianos como revista Diners y El Telégrafo pero ahora parece que el tema social le toca muchísimo más y está trabajando en un proyecto que se llama Fronteras Invisibles tratando de ganar espacios para la libre circulación en Europa ojalá que a los latinoamericanos también nos permitan circular libremente y sin visados por Europa bienvenidos a este programa Paula, cuéntanos tu vinculación, de dónde nace, por supuesto, padre periodista, en fin pero dónde nace esta inclinación por la fotografía Bueno, mi padre, además de ser periodista, siempre fue fotógrafo de hecho, él vino de Chile con un trabajo para fotografía entonces siempre estuve... Estabas en cámara, entre las cámaras Siempre, desde muy chiquitita, las cámaras, los químicos, él tenía laboratorios ¿Hacía revelación? Hacía revelado, entonces aprendí desde los 13 años de trabajar mucho en laboratorios con él me hice su asistente, me encantaba y de ahí, bueno, me fui comprando cámaras, él me fue estimulando terminé estudiando comunicación y teatro porque igual estaba en un punto de la vida que no sabía mucho qué hacer y se abrió la puerta y dije, bueno, voy a hacer teatro pero en el fondo sabía que no y luego estudié comunicación, me daban un poco de fotografía y empecé a trabajar mucho con varios fotógrafos Bastante autodidacta, entonces, leyendo mucho y haciendo experimentos Sí, me puse un laboratorio mío personal en la casa, blanco y negro revelaba, luego conseguí un trabajo de laboratorista entonces siempre fui como que andaba buscando por ahí ¿Y en esa búsqueda qué has encontrado? ¿Te encontraste a ti misma o todavía no? Puede ser, igual es un largo camino yo creo, que nunca acaba ¿Y qué estás haciendo con el signo Paradox ahora? Ya, bueno, ahora yo me integré con la gente de Paradox porque, bueno, vamos a crear un premio que se llama un premio nacional Juan Antonio Serrano que lo vamos a lanzar más adelante a finales del mes de febrero y estamos organizando este premio que será un premio, bueno, nacional como ya lo dije, a un fotoperiodista y de ahí tenemos, bueno, Paradox tiene una línea editorial que se llama Los Talleres de la Retina que sacamos una colección el año pasado en la que estuvo Juan Antonio y ahora hay una nueva colección que se lanza en febrero también entonces yo con los chicos trabajo en la producción, un poco en la coordinación Selección de fotografías y todo eso Sí, bueno, en realidad es como un taller, ¿no? Como que todos los fotógrafos llegan con sus trabajos vemos entre todos, sugerimos, charlamos y de ahí va saliendo un poco hasta llegar al libro Edu, Edu León, así te dicen, eres Eduardo, me imagino pero Edu, ya sabemos que probablemente el amor te trajo aquí al Ecuador, ¿no? Pareja ecuatoriana, pero ¿cómo sientes ese trasladarse de una realidad como la española en la que por supuesto hay muchísimos ecuatorianos también, muchos latinoamericanos a lo que es el Ecuador actual y a tu trabajo como periodista y como fotógrafo? La verdad es que la realidad de los ecuatorianos ya la viví allí en España porque yo trabajaba para un medio que estaba dedicado a los inmigrantes, ¿no? Y viví todas las fiestas, o sea, es una reproducción de la vida en Ecuador, en España Ya hiciste un ensayo allá, pero ahora estás aquí en el Ecuador ¿Cómo esto abona para tu carrera? Hay gente que dice que la luz que se encuentra en el Ecuador difícilmente se encuentra en otros países ¿no? La luz que nos da verticalmente por los rayos del sol o perpendicularmente como caen sobre la tierra pero también la diversidad de paisajes en un territorio relativamente pequeño ¿Cómo eso incide en tu vida de fotógrafo o eso nada tiene que ver? Porque tú te vas más hacia los personajes Evidentemente la luz de aquí es diferente a la de España Hay unas horas determinadas donde la luz es mejor para fotografiar Realmente el sitio donde estés para mí sí condiciona bastante por la cultura y demás pero los temas que me mueven a mí están en todo el mundo es la migración y las personas El tema de la migración es constante en lo que estás haciendo ahora Eso pretendo, ¿no? Que la migración sea un reflejo de cómo se mueven las personas ¿no? Y por qué hay fronteras Dicen que una imagen dice mucho más que mil palabras y por supuesto las imágenes captadas por fotógrafos en momentos claves Yo recuerdo la niña de Napalm, ¿no es cierto? Aparecida en la revista LIFE ¿Y cómo conceptúas? ¿Cuáles crees que han sido tus fotos estelares si hablamos de tu trabajo? Tampoco creo en fotos estelares, sino en trabajos que me mueven y han significado algo ¿Cómo por ejemplo? Fronteras invisibles empezó porque había una realidad en España que veíamos todos los días Bueno, veíamos porque vivíamos en un barrio, mi periódico estaba en un barrio de inmigrantes y era una realidad que existía y que no todos veían que era que yo, como español, iba por el metro, no me paraban para pedir documentación en cambio a mi vecino, Bangladesh sí o ecuatoriano sí le paraban y era una realidad no visible, eran fronteras que se visibilizaban que en un momento determinado En el mismo espacio Algunos veían, algunos no querían ver, ¿no? Entonces realmente eso es lo que me motivó a fotografiar eso y creo que fue importante porque se visibilizó algo que incluso el gobierno negaba Y ustedes siguen ese camino de visibilizar no solamente el tema en España, sino en toda Europa A raíz de ahí empezamos a hacer otras fronteras, ¿no? Como la nueva de Grecia y Turquía, Francia, Inglaterra, incluso aquí en Ecuador Claro, porque aquí también hay muchos migrantes Aquí en Ecuador hicimos fotografías de un centro de internamiento de extranjeros En Tulcán No, aquí en Quito En el centro de Quito hay un hotel, Hotel Hernán se llama, que es donde retienen a los inmigrantes Indocumentados Indocumentados La diferencia está en que es una cárcel de un hotel, pero no hay diferencia Y ahora vimos que fueron repatriados algunos cubanos que llegaron en un avión y no se les permitió el ingreso Porque no están cumpliendo con la nueva disposición de tener una invitación Parecería que el mundo, a pesar de que la tecnología nos pone estantes, diríamos casi, ¿no? Exagerando, pero en pocas horas rebasamos fronteras Las comunicaciones hacen que nos enteremos de lo que ocurre ¿Tú consideras que el mundo, a pesar de todo, se vuelve más retaseado y más difícil de moverse? Sobre todo en un mundo en que la libre transacción de la moneda o de la mercancía Y el dinero se mueve Se mueve rápido el dinero Y sin trabas Y sin trabas las personas no es contradictorio Un mundo cada vez más global, económicamente, las personas cada vez... Y más locales, porque en el fondo se está defendiendo cada uno su espacio de territorio Claro, sí. Hoy en día, para mí, algunos independentismos son más absurdos que hace años, ¿no? Entendemos una obligación El tema, Paula, para terminar, el tema que ustedes manejan en Paradox ¿Está encaminado a que sea un fotoperiodismo de denuncia hacia dónde van? O relatar experiencias, un diletantismo que podría ser en cierta forma ¿Cómo lo concibes? Se concibe más para contar historias, ¿no? Queremos lograr que nos cuenten una historia A través de las fotos A través de las fotos Generalmente, igual, contar una historia lleva inherente una denuncia Lleva inherente una información ahí Entonces, apoyamos a que sea contar una historia, ¿no? Eso es a lo que va encaminado Paradox Bien, gracias a Paula Parrini y a Edu León Quienes nos han contado retazos de sus aspiraciones, de sus anhelos Y continuamos también para continuar hablando Para seguir hablando sobre lo que significa la fotografía joven aquí en el Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!